Hola y bienvenidos fans de Levillagames, soy Levillator y estamos aquí en NieR Replicant episodio 21, dispuestos a hacer el final D. Para hacer el final D es hacer exactamente lo mismo que hice en el directo anterior, ese directo de cuatro horas donde hice la ruta C entera, pero no voy a repetir la ruta porque he utilizado el espacio de guardado que comenté, que es como simplemente otro espacio de guardado, para derrotar a Devola y Popola y llegar a la decisión donde ahora me voy a sacrificar por Kainé, o sea utilizar mi cuerpo para que Kainé se recupere. Dicho esto, una vez hecho eso simplemente habrá que cargar una nueva partida en el siguiente episodio y empezaremos la ruta E, el final E, el final del juego. Y tengo muchas ganas, tengo muchas ganas de ver la ruta E de este videojuego, de ver como el juego termina. Vamos a hacer esto rápido, o sea, ya digo que lo grabo porque tal, pero lo vamos a hacer rapidísimo porque ahora ya no quedan cambios hasta el... Acción de la oscura, cuerpo del alma y espectáculos. Vale, Devola y Popola... Perdón, sigo teniendo algo de tos. Me puedo saltar esto, saltar esto, omitir... Esto hasta la siguiente generación... Es lo que no... No sé bien lo que es. Vale, ahora roban los versos... ¡Han copiado mis poderes! ¡Ah, mierda de chingón! Pueden usar los versos abiertos. ¡De supuesto que podemos! ¡El poder que nos vino de nosotros en el primer lugar! ¡Ah! 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 ¡Han copiado, si no tengas que entrar en este caso! ¡Ah! ¡Ah! Un pequeño barco. ¡Ah! 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 Casi la mato Vale, bla 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 Lo has bloqueado, permiso concedido Empieza que es por matarlas rápido, ¿no? Me ha dado un montón de logros por acabar con ellos rápido A mucha velocidad A ver, un momento Lo puedo mirar Espera, pero tú continúa No, es que si te abulo Se para Otra vez el vals Lo saltamos Lo tienes que hacer para farmear Todas las palabras, tío Hostia, las mato Conforme aparecen No, no Ahí ¡Gracias! 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 Creo que lo más raro de todo esto al final es la motivación que tienen Débola y Pópola. Porque ellas no son tampoco las cápsulas, no son los cuerpos humanos, son las personas encargadas de que todo el sistema funcionara. Hostia, tengo pociones a tope. Lo he pensado todas las veces. No, 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 no. Me gusta cómo se quiereoma. Me gusta cómo se quiere, dice, got it. ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Allá, a la de la puerta Lo he desbloqueado, maestro, los combos Ah, vale, por llegar al 100 combo Sabía que había uno, un logro por llegar a no sé qué combo Jolín, espera, quiero ver cuánto puedo aguantar ¿Puedo llegar al 200? Seguramente sí Va, al 200, va Es suficiente Tengo muchas ganas de jugar al automata Muchísimas ganas de jugar al automata Deber, he de empaparme de esta historia De pillar referencias ya no a Drakengar, sino a... A esto Ah, vale Menos mal, he conseguido el combo antes El logro, básicamente Este juego utiliza todas las letras de Rek, de All Star Violencia y la odio. No soy así. No, no es así. Sí, sí. No, debes decirlo. Pero solo se realiza que eso no va a ayudar. Es demasiado para nosotros ahora. Es demasiado para todo. Estamos demasiado fuera, Rony. Eso es lo que... Que vale ya, ¿no? Gracias. Una vez más. Es mucho más que el Katera. Pero vamos a hacer esto. ¿Qué es lo que nos hacen? Es lo que nos hacen. No. 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 ¿Qué? No, no. 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 ¡Ara! ¡Peroa! ¡¿Que te haces? ¡Ahí, no te haces! ¡Ara, no te haces! ¡Ara, no te haces! ¡Ara, no te haces! ¡Ara, no te haces! Mi amigo... ¡Ara, no te haces! ¡Ara, no te haces! ¡Ara, no te haces! ¡Ara, no te haces! Me hace api algo esto ¡Vaya, bueno, estoy a tope! Me podría curar, pero es que da igual ¡Mira! ¡La cápsula de magia! ¡Ara, no te haces! ¡Ara, no te haces! ¡Ara, no te haces! ¡Ara, no te haces! Que sí Que todos somos robados falsos Trece mil años, en el pasado El proyecto que está... ¡Ojalá poder leer eso, tío! Pero es que no lo leo Tendría que ver en el vídeo Lo vemos Un momento A ver A ver Lo que pone ahí ¡Ara, no! Justo antes Justo antes Un poquito antes Un poquito antes Vamos a ver lo que pone ahí en el... Estoy mirando el vídeo Estoy mirando el vídeo de esta tarde La chungada, ¿no? La chungada, ¿no? Lo del... El resto de la divinidad Del gigante blanco Con signo continuamente En el modo de estar Puede evitar el signo de corazón blanca Transferencia de información corporal De los replicantes Replicantes, ¿no? Los replicantes son los cuerpos Está en marcha Los genes de los originales Están a salvo dentro Nuestra función como androides De vigilancia De prepararnos Para cuando la incurable Infermedia bacteriana Se aparezca Continúa sin incidentes Vale Supervisor AC21 Nombre en clave Popola O sea, Popola Es... Un androide O sea, es un androide, ¿no? Como los androides del juego siguiente Que tiene como misión Eso, ¿no? Que tiene como misión Asegurarse de que cuando se vaya En la enfermedad del Drakengar Se... Puedan volver los cuerpos Infermedia bacteriana 9182 Este documento Expone posibles estrategias Entre las recaídas O pérdidas de conciencia Percibidas en ciertos gestalt Tras el ataque de varios gestalt Afectados a replicantes Es necesaria de todas medias urgentes Puede haberse un defecto De transformación tecnológica Del gestalt Investigar esta afección No es nuestra máxima prioridad Recaídas o... Ah, vale La recaída es lo de volverse loco, ¿no? O sea, que el gestalt Que son las sombras Pierden su conciencia Entonces, algunos gestalt Si que se vuelven locas Y empiezan a atacar Supervisor A22 Nombre en clave De bola Infone en proyecto gestalt 10432 Acta de reunión especial Comité de caso 23 Asunto Aumento de recaídas Anotado y debatido Asunto de aceleración Del esquema de restauración Aprobado Informe Uso del nombre Noir Para el plan de restauración humana Informe de preparativos Para ejecutar el sistema Vice Informe Aquí hay código Nier Y ejecución de Vice Si supervisor A21 Popola Y 22 De bola Y sale una foto De tres libros De Noir Vice Y el otro El que matamos Informe en proyecto gestalt 11242 Hemos determinado Que el aumento de recaídas Se vea un repunte Inesperado De conciencia De los replicantes Además de la instabilidad genética De gestalt original Deben identificarse Los vínculos Entre esta tendencia Y el gestalt original Junto con su hermana En caso de recaída De recaída Conocido como Yona Las supervisiones están inquietos Así que solucionar el problema De las recaídas Es una prioridad Ya está Esos son los cuatro Vale pues hemos aprendido Que entonces de bola y pópola Son androides Como en el Como en el Automata Supongo En el automata Será como El futuro de esto No hay nada Como en el Como en el No hay nada Me interesa Ver como el Replicant Se une con este Porque pasa mucho Tiempo Entre este Y el Replicant Por favor No lo hagas Pópola Devala Devala You and Devala Were like parents To me Those two Have watched The world Withered For a time Immemorial Coold Because of such a face Is the difference You're much more I don't want To do this I don't want A fighter Stop bitching And start fighting It's the only way Vale Saltamos esto Ah vale Ahora viene esta parte Como Como la hermana Salva a Emile Osea La hermana Hace que Emile Sobreviva Esto hay que Volver a verlo Porque es como Si hubiéramos llegado La primera vez Entonces el juego No entiende Que Que esto ya lo he visto Pero vamos a pasar Rápido La profesora El estornudo Las pruebas Cumpleaños Y que La hermana Lo salva Emile No tiene Miedo A morir Lo que sabe Vamos Esta parece La utilidad La gelona Tampoco parece Otra Nueva Un momento Estoy limpiando Las gafas Que les he metido Una huella Salga Algún Personaje De este juego En Emile A lo mejor Sale En el Automata Estamos saltando Cosas Saltamos Saltamos Lo he desbloqueado Quebrantador De almas Na Can Ace De este one ¡Qué Queremos reduced De Y セ Queremos Las ¡Suscríbete! ¡Hostia! Los aniquil, eh ¡Venga! ¡Let's do this! Final D Los bloqueados, quema libros Nos estoy haciendo en el tiempo récord, tú ¿Qué the hell's going on? ¿Estás bien, Tarantana? No tengo una voz en mi vida anymore I've experienced fear Hate I know something I'm a curse A freak I know that Ah, o sea que sí que se enamora Kaine por de mí O sea que al final sí que hay amor entre estos dos Bueno, algo hemos visto Es que hemos visto lo mínimo de eso Ahora todo lo de Jonah Modo Berserker ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a ti! ¡Muchas gracias! ¿Crees que me voy a sympathizar con ti? ¡Muchas gracias a mi hermana y a mis amigos! ¡Si alguien les pone en peligro, ellos deberían estar en el lado o ser cortados! ¡Ahora, vamos a terminarlo! La humanidad se ha extinguido en el juego siguiente. Solo quedan los autómatas. Ni siquiera quedan réplicas. Los robots son otra movida. ¿Es un pack nuevo? ¡No puedo matar ahora! ¡Hostia! ¡Muchas gracias a ti! ¡Muchas gracias a ti! Aquí no me ha dado logro. No lo he hecho bastante rápido. Vale, saltamos esto. ¡Ah, sí! Lo he desbloqueado. Rey de reyes. Ya, pues he sido rápido, eh. Vale, vamos a ver esto ya. Bueno... Bueno... Bueno, no es tan precioso. Estoy feliz por él. Lo me ha dado momento muy bien. No lo he dicho para bien. Ya, ya lo he desbloqueado. No, yo. Elfamos. ¡H logging y ha... Venga, a ver si me lo hago también en tiempo récord. Al final, vale, el demonio también, o sea, la sombra también se enamora de Kaine. La sombra también está enamorada de Kaine, por eso le dice eso. Es verdad que aquí no tenía magias. Al fin y al cabo también es una sombra. ¡Suscríbete! 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 ¡Kaine! Al principio no tiene mucho sentido acercarse. ¡Qué patrones más locos, tío! ¡No voy a despedirse en ti. No voy a abandonar a alguien que me encanta. ¡Voy a salvarte! ¡Lo juro! ¡Huele! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ves do'is. O que no te ponen el tema de Kaine Vamos a hacer intercambio de daño, no me importa Me da también el loro Vale Y ahora hay que escoger sacrificarse por ella No Eso es lo que quiere después Después de todo, la libertad de los beneficios La libertad de la vida ¿Qué es la otra manera? La otra manera es de hacerla un ser humano normal Pero para hacer eso suceder, tienes que negociar su propia existencia Porque ambos la aman Que típico eso O sea, bueno, me refiero a típico no Pero eso se ha utilizado Eso lo utilicé yo con Galatea O sea, mira, lo es lo que da el lazo más fuerte Un demonio que posea a alguien y se enamora De ese alguien Solo por el hecho de estar dentro Esto colmo absoluto Vamos para allá Vamos para allá ¿Por qué? ¿Te olvidarán? ¿Por qué? Eso no hace sentido ¿Verdad? O sea, no es un traspaso de la magia Es como Si dices esta opción Todos tus datos igualados Se han eliminado ¿Seguro que quieres continuar? Aunque no tengas que antepeñar Puedes cambiar la decisión Si superas el juego o no ¿Seguro que quieres continuar? Sí Todos tus juegos se han eliminado O sea, si no puedes hacer una situación Una vez ¿Seguro que quieres continuar? Esta es tu última oportunidad Para cambiar mi opinión ¿Estás totalmente seguro que quieres continuar? Introduce el nombre del jugador Que va a ser eliminado Mira Has introducido el nombre correcto Se borrarán todos los archivos de guardado Ah, literalmente lo borra ¡No! Mis armas Jolín Pesqué dos veces No, las palabras no 42% Menuda basura Ay, Dios Eso sí que me duele Mira que te borrará los logros de Steam Jaja Todos Los borra todos Por si acaso haces guardados O sea, por eso hay que hacer primero el Zay Y luego este Madre mía, viejético, eh Se ha borrado toda la presencia de Nier No se acuerdan de Nier Pero recuerdan el resto de cosas Tiene que caer ahí un vacío tremendo El juego original no tenía el final E O sea, que el juego original acababa aquí Gracias por pedirte Gracias por pedirte I'm glad you're ok ¿Qué pasa? ¿Han? ¿Estás llorando? Sí, supongo que soy. Es tardísimo, pero cómo me voy a poner a jugar ahora mismo, tío. Necesito ese final dentro de mi pecho ahora mismo. Bueno, a tragarse los créditos otra vez. No, no, no. No tengo mucho que decir. Hasta que no vea a él. ¿Sabes qué pasa con este juego? Que es lo que leían a ver si se da yo. Y he leído más veces que los personajes en sí mismos, la carisma verdadera que tienen es... Lo que... El tiempo que pasas con ellos. Lo que pasas con ellos. Se acaba la música. Lo que pasas con ellos. 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 El de ahí se borra la memoria. Se borra las partidas. Se borra la memoria. Este en principio, ya digo que, en en el original. en el original, este era el final verdadero, el final del amor era el final último que existía el E lo añadieron luego por eso en teoría el E es el que se une con el automata entonces al final Devola y Popola eran replicantes no, perdón, sí, eran autómatas no eran androides eran lo que son los humanos que quedan en el automata pero en teoría, por lo que he dicho ahora que el Shadow Lord ha muerto y que el proyecto Gestalt ha sido destruido ya nunca volverán los humanos a sus replicantes ¿verdad? a los replicantes o sea, ya no lo van a conseguir nunca cuando he dicho lo de las generaciones lo de la siguiente generación es porque Devola y Popola iban como sacando a los humanos de vez en cuando a los replicantes, ¿no? los iban sacando como para como para pastar en plan salir un ratito a hacer comunidades y volver porque al fin y al cabo estaban bien con ello, ¿no? o sea, estaban saliendo los humanos y ellas estaban yo gotaro estaban vigilando o sea que puede ser, ¿no? podría ser no sé hay muchas preguntas inconclusas supongo que tendré que leerme verme vídeos y leer lore pero eso ya digo conforme me termine el E el juego este no se acaba hasta que no me acabe el E vamos a ver a nuestro amigo el EQA tester del chino básico Zaka Aguilar no hizo nada simplemente estaba ahí ahí simplefa de China es el QA tester mi favorito ok let's do this lo he desbloqueado algo muy especial datos de sistema guardados gracias por jugar no puedes continuar se borraron de verdad se borraron de verdad literal me queda pregunta importante se borraron de verdad me queda el traje puedo vestirme de samurai se borra del todo vale pues con esto finalizamos este vídeo y voy a empezar directamente con el siguiente un saludo a todos hasta la próxima adiós